Empire Music Y hoy vengo a cantarte y enamorarte, mi nena linda, gostosa Nadie como tú me sube y me baja del cielo, niña preciosa Vengo cantando para enamorar a esa menina gostosa Y no te mule aquí mi leve, paseo, me fa sentir mil cosas Báilame así como una diosa, te merece más de un millón de rosas Para mis ojos la más hermosa Báilame así como una diosa, te merece más de un millón de rosas Para mis ojos la más hermosa Y por siempre yo quiero tenerte a mi lado No hay otro en el mundo de ti, estoy enamorado Baby, consentirte por siempre Un amor persistente Nunca voy a estar ausente Por ti yo seré excelente Consentirte por siempre Un amor persistente Nunca voy a estar ausente Por ti yo seré excelente Y ahora solo pienso en ti Oh 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 Quiero abrazarte mi nena linda solo a ti Hey 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 Y estoy enamorado Estoy hechizado por esa linda mujer Hey 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 Y ahora solo pienso en ti Oh 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 Quiero abrazarte mi nena linda solo a ti Hey 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 Soy enamorado, soy hechizado por esa linda mujer Yeah, 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 yeah You have my love, my love, my love, my love, todo para ti Você é meu amor, 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 tudo é pra você Y agora só penso em ti, oh, oh Quero abraçarte, mi nena linda, só a ti Hey, 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 hey Y estou enamorado, estou hechizado por esa linda mujer Hey, 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 hey Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ya esquían el cantor Buxi, Dj Tra y Tuni Pan Coy del fulmón del mundo